La mascarilla cuando tú te la pones, al ofrecer una cierta resistencia en la nariz, el cuerpo automáticamente no respira por la nariz. Entonces cuando tú estás respirando con la boca, estás en una respiración acelerada, eso provoca una condensación dentro, eso provoca salidas de fugas, sobre todo por esta zona, que provoca el empañamiento de las gafas y por lo tanto cuando tienes que cortar una piedra tienes que elegir qué proteges, si algo los pulmones o las dos cosas, las dos cosas es imposible. Toda la vida pensando en ello por estar en el mundo de la piedra, pues al final di con esa solución. Mi dispositivo es una pieza muy sencilla, que se instala dentro de las mascarillas, que tiene un montaje muy sencillo y lo que he hecho básicamente con este dispositivo es no tener que romper el stock de las mascarillas, de una silicona inocua, con lo cual no produce alergias y es personal, se puede quitar todos los días, se puede lavar y volver a instalar al día siguiente. Psicosis, que es una enfermedad profesional de mi rama, del mármol, que es uno de los sectores donde más se utiliza, pero vamos, esto se utiliza en pintura, en el mundo de la pintura, en el mundo del metal, trabajos de amianto, o sea, todo tipo de profesionales que quieren tener un poco sanos sus pulmones y demás, tienen que utilizar esto, o sea, es una pieza que se utiliza en todo el mundo. Está registrado como dispositivo de respiración antibago. Es que veo, lo que no veo normal es que se siga utilizando una pieza que esté homologada sin tener un 100% de efectividad. Cuando haces un invento, básicamente es un cúmulo de ideas, hasta que consigues la forma del proyecto, es inimaginable, es que no sabes lo que vas a tardar, porque claro, es algo que no existe. Entonces, pues bueno, pues gracias a la ayuda de ingenieros conocidos, pues me han dejado desarrollar este prototipo a base de muchas pruebas y mucho… es un poco el final del camino de todo el desarrollo, toda la investigación, desarrollo. Este es el punto en el que tengo que decidirme si realmente lo voy a explotar yo o va a ser una empresa. Soy miembro del Club de Inventores Españoles, con sede en Barcelona, que me parece que es un club interesante, porque precisamente apoya todas esas ideas que sin su ayuda son muy costosas y claro, evidentemente, pues lo que hace es patrocinar un poco a los… es una asociación sin ánimo de lucro y que si hay trámites que valen dinero, ellos tienen unos precios especiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.